Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Tenorsar Spanish. Después de actualizar la última versión de iOS, transfiere datos de un iPhone antiguo, o simplemente inserte su tarjeta SIM, probablemente vi que el icono deshose en su barra de estado del teléfono al lado de WI-FI, o permanece SOS solo en centro de control. Afortunadamente, es bastante fácil arreglarlo. En este vídeo, quiero mostrarles todos los procesos con ustedes. Vamos. Según los comentarios de los usuarios, funciona desactivar y activar modo de vuelo. Luego, activar modo de vuelo. iPhone empieza a buscar señal desde cero. Después de esto, icono de SOS desaparece. Método 2 es muy fácil también. Inicia iPhone con fuerza. iPhone 14 por ejemplo. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que se reinicia. Su iPhone reanudará la señal una vez que se inicie. Al continuar, toque red celular en la configuración. Desactivar red celular y vuelve. Si usted usa SIM card, asegúrete no lo daña. Y asegúrese de haberlo insertado correctamente. Si usted solo quiere cambiar un iPhone nuevo, ir a Configuración. General. Información. Si hay una actualización disponible, una forma más poderosa de hacerlo es restablecer la configuración de red. Puede encontrarlo en En configuración. Transferir o restablecer iPhone. Una vez que se restablece la red, iPhone va a intentar atraer signal para usted otra vez. Si todavía necesita ayuntamiento, vamos a ver la última forma. Reparar iPhone con Raybot. Selecciona Reparación estándar para reparar sin perder datos. Descargar el firmware que quieres ubicar. Después de esto, empieza reparación. Su iPhone va a actualizar a la última versión de iOS. Una vez termina, verifica iPhone no está en modo de SOS. Ya está. Gracias por ver. Para obtener más consejos como éste, suscríbase al canal Tenorsar Spanish. O haz clic en otro vídeo para seguir viendo ahora. Hasta próxima.